Nosotros estamos, ustedes saben, hace seis años construyendo una alternativa, un espacio político que viene poniendo el foco en la Ciudad de Buenos Aires, pero que ahora empezó a ampliar cédica de urbanización, de planificación urbana desde todo punto de vista, viviendas, no tantas brechas entre unos lugares y otros de la ciudad, y tratar de acortar y achiscar esas brechas hasta que la ciudad pueda ser una población mucho más cohesionada que la que es hoy. Bueno, todo eso falta mucho, pero lo que sí sabemos seguro es que en relación con lo que se venía haciendo en los últimos años, los indicadores que tenemos son muchísimo mejores y el más importante de todos es el haber triplicado la inversión que se hizo en la ciudad en relación con lo que se venía haciendo en los últimos diez años. Ese invitador para nosotros es muy importante porque implica el esfuerzo del Estado de volver a ponerse hacia afuera, digamos, mirando hacia afuera y tratando de resolver problemas de los vecinos, generándose a la policía. La policía para nosotros es fundamental porque con esa policía ya preparada para trabajar en esas cosas sin tener que pensar que hay que hacer como plantean los competidores o los adversarios que queremos eso para hacer represiones y no sé qué disparates en cualquier lugar del mundo, eso es lo que se puede hacer para hacer represiones y no sé qué disparates en los últimos años.